No me olvides, no, sigue la ilusión, no me olvides, no, sigue la ilusión, mi amor. ¿Están listos para cruzar esta puerta? Sí. Bueno, pues vengan conmigo. Les dije que cada uno de ustedes tenía que venir con un sueño. Espero que cada uno de ustedes lo tenga. Y les voy a pedir un favor. Nunca, nunca lo pierdan. Nunca, señores, llévenlo en su alma. Que no se nos olvide de dónde venimos y lo que siempre hemos querido. Y cuando yo canto, ustedes están cantando conmigo. Quiero decirles que me los llevo en mi corazón, que los quiero mucho, mucho. Y échale muchas ganas, que este sueño no se acabe, sigue adelante. El verlos felices para mí es la mayor alegría que puedo tener en el mundo. Brindo especialmente por lo que viene para todos. Y les doy las gracias de haberlos conocido y de haber vivido todo este momento con ustedes. Gracias, gracias por estar en la Academia. ¡Gracias! 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 Bueno, qué momentos hace dos años, dos años y días que iniciamos esta gran, gran aventura. Y créanme que ha sido inolvidable. Cuántos recuerdos, cuántas emociones, cuántas vivencias. Veo una primera generación de la Academia sentada aquí. Veo una segunda generación también acompañando a estos chicos. Y ahora una tercera generación estamos hablando de 50, 50 extraordinarias personas que ya se han formado en TV Azteca para deleite de todos nosotros. Es un agasajo, es un placer tenerlos a todos aquí. Y gracias por el gusto de conocerlos y por el gusto de escucharlos desde hace dos años. Bueno, ya, Janet López Ramos. Si hay críticos a partir de este momento harán sus opiniones. Grandes retos comienzan. Y ella nos canta, amanecí entre tus brazos. Amanecí otra vez entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te despertaste tú, casi dormido. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu voz con mis besos. Y así pasaron muchas horas, muchas horas. Cuánto llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y me volví a meter, me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu voz con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Ahí está, señoras y señores, el gran reto de Leticia para esta noche, amanecí en tus brazos. Terminación 06, Guadalajara, Jalisco. Usted la tiene en esa tablita de posiciones, claro que sí. Sí, hay que llamar, hay que votar, pero también tenemos en esta ocasión y en este momento la opinión de nuestros críticos por primera vez, Oscar Sárquez. Leti, pues esto es una confirmación. Realmente no tienes que estar tan guapa y vestida de charra para hacerle honor a la canción vernácula mexicana. Yo te felicito mucho. Esto es una culminación. Muchas gracias, señor Sárquez. Gracias. ¡Mimi! Mileti, es la última vez que estamos aquí. Y te quiero decir que de verdad te admiro. Esto es lo tuyo. En México necesitamos cantantes de música mexicana con corazón como tú lo tienes, con alma. Y en esta ocasión no nos fallaste. Tu voz completa es una cosa deliciosa, es rotunda, es grandota. Yo te daría nada más el tip, cuida tu media voz. Todavía tienes que ser más rotunda en tu media voz para poder afinarte bien y para poder afianciarte bien. Te felicito y te veo en los escenarios. Que ni qué. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Lolita Cortés. Mira, Leti. Has tenido altas. Ay, ¿dónde me quedó? A ver, gracias. Has tenido altas, has tenido bajas. Eres una chica que tiene una gran voz. Para esta carrera hay que ser una persona fuerte, con decisiones firmes, ser disciplinado, ser constante. Sí, es una carrera que si la tomas, es para siempre. Esto molesta porque a pesar del talento tan grande que tienes, estamos en una gran final. ¿Y tú sigues sin saber caminar con tacones? Claro. No, no, no. Perdóname, pero no puede ser que te traslades de un lado a otro en la canción anterior y en esta, con las rodillas como las has mantenido, te sigues manteniendo encorvada, Leti. De verdad, tu expresión corporal ha sido hoy malísima, has estado completamente cerrada, no has abierto los brazos, no estás de verdad entera. Leticia, Leticia, esta noche que tenía que ser la gran noche a mi punto de vista, te ganaron los nervios, te hiciste pequeñita. A pesar de que bajaste a cantar, te has hecho pequeñita, cuando te he visto en otras interpretaciones verdaderamente grandes. En esta carrera, Leti, es de constancia y es para ir hacia arriba, no retroceder. Tú decides si estás lista para esta carrera, porque si lo estás, hay que trabajar mucho, Leti, porque la academia hoy se acaba, empieza una carrera. Usted decide, ¿verdad? Gracias, Dorita Cortés. Gracias. Lo veo serio. Arturo López Galita. No, las enseñanzas, pocas o muchas, que les hayan dejado en este periodo de tiempo, la experiencia de haber pasado por la academia, solo ustedes las conocen. Nuestros puntos de vista son eso, meros puntos de vista, no son juicios, tal vez de valor para mucha gente. Mi punto de vista, hacia tu interpretación, es una solicitud, la solicitud de que creas en ti. La primera persona que tiene que creerse una cantante, Leticia eres tú. Hoy no te creíste una cantante, hoy terminaste un ciclo, hoy acabaste. Y no creo que para ti eso sea justo, porque te hemos visto trabajar muy duro y en tu voz hemos visto cosas muy importantes, grandes logos. Leticia, trabaja en la autoconfianza y hazlo por ti. Gracias Arturo López Galita, gracias a nuestros críticos, sus primeras opiniones. Gracias por todo. Terminación de Leti, 06 Guadalajara Jalisco, hay que empezar a llamar, recuerde que la única tabla de posiciones que existe y que sirve, no hay más. Es la suya, la que usted emite con su voto, con su llamada, hay diferentes opciones para hacerla. Haga, haga Leti su triunfadora, si así lo decide usted. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo de verdad. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo, hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo, hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo. Faltan todavía personas con esos grandes retos, así que hay que lograrlo. Ahí está el gran reto de Dulce María López Rodríguez del Distrito Federal, el público le envía en este escenario de Acapulco, Guerrero, Salón de Tihuacán. Ahí está el gran reto de Dulce, agradecerle al público esa segunda oportunidad que le dio. Y te me quedas aquí, Dulce, porque hay que escuchar la opinión de Oscar Sarkis. Mira Dulce, para mí los compositores rusos fueron mi cuna. A mí me gustó la música por escuchar la música de concierto rusa. Y a la hora de que se interpreta una melodía que creó Rachmaninoff, para mí paro la oreja y naturalmente espero de ti, pues que tras una resurrección virtual tuvieras toda la responsabilidad sobre tus hombros y respondieses así. Encuentro que sigues cometiendo errores que ya desde esta mesa se te estuvieron reclamando desde hace mucho. Encuentro que esta aclamación que suscitas es sobre todo por un recurso que utilizas con mucha efectividad, que es la potencia de voz que tienes, que es ese timbre que es sin duda muy convincente. Pero sigo pensando que debías de ser igual de convincente cuando estás cantando con menos intensidad. Además, corriste. Yo sé, todos estamos muy nerviosos, es la final. Pero precisamente porque es la final tendrías que haberte dado tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Vámonos con Mimi. Mi dulce. Hace para acá que no te veo. Queda clarísimo y yo creo que la respuesta de la gente te lo dice al haberte regresado, al haber... pues la gente se pone de pie. Tienes un registro impresionante, valiosísimo. Porque tu voz luce en los tonos bajos y luce en los tonos altos. Eso no cualquiera lo puede hacer. Pero de repente la voz alta, la voz con aquella potencia es muy apantalladora y es muy linda y es tu estilo. Yo lo único que te pediría es danos más de esa voz media que yo tanto disfruto. Tu voz media es deliciosa. Me iría al contrario de Conleti. Hay que trabajar un poquito en esos tonos altos. Hay que trabajarlo para tratar de... ¿Cómo te lo diré? Aterciopelar un poquito la voz ahí arriba. Porque definitivamente de que tu registro es tu sello definitivo. Así que nada más trabajar un poquito eso y disfrutar esos medios. Y felicidades por haber llegado a la final. Lolita Cortés. Dulce. Nuevamente. Nos topamos con una canción que es cantada, que debe ser cantada con el alma, con el corazón, desde lo más profundo del ser. Y tú has venido, confiada, claro, a cantarla con la garganta, con las cuerdas vocales. Y miren cómo canto, y miren mi extensión vocal. No. No. Hubiera sido impresionante, Dulce. Hubiera sido impresionante que te pararas en el escenario verdaderamente. Así como estás vestida. ¿Sí? Y que en vez de... Perdón. En vez de cantar y gritar, interpretaras. ¿Sí? Salieron notas. Nada más. Al aire. Las botaste. De una canción tan grande. Es más, el final. Ese agudo del final. Que es maravilloso. Y es donde la cantante explota. Y el público con la cantante. ¿Sabes qué? Yo no escuché a nadie, a nadie aquí, que cuando llegara el final hubiera dicho, ¡guau! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú habías, desde el primer estribillo, viste todo. No te reservaste ni guardaste nada para el final. Y entonces, Dulce. 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 Y entonces, Dulce. ¿Sí me escuchas? Va. Y entonces, sucede, que tú podrás grabar siempre. Si tú sales de aquí, te pueden grabar muchos discos. ¡Qué padre! Yo te voy a ser honesta. Si tú no cubres tus agudos, si no aprendes a microfonear, y si no estás dispuesta a interpretar como las mejores, está difícil que se aguante un show tuyo por ese color de voz. Es así de simple. Ha sido lo más confiado que he visto. Lo peor. Te veo. Te veo. Gracias, Dulce. Vamos a escuchar la opinión de Arturo López Gavito. A mí me resultaría muy interesante que platicaras con los otros alumnos que tuvieron la oportunidad de salir y después hicieras un análisis de tú que tuviste la oportunidad de haber regresado. Eres lo opuesto a Leticia. Leticia es desconfianza. Y tú eres arrogancia, Dulce. No importa que te rías, está bien, porque eres joven, porque necesitas aprender y porque necesitas salir de la academia más veces, más seguido, para ser una persona con los pies más en la tierra. Estoy al 100% de acuerdo con lo que dijo Lola, también con lo que dijo Oscar. Ese momento de ahorita, gózalo mucho, porque no sé cuándo se te vuelva a repetir. Ok, señor. Muchas gracias. Ahí está la opinión de nuestros cuatro críticos. Pero recuerden, señores y señores, en este salón de Atihuacán, que es una opinión, son expertos. Ellos simplemente están dando su opinión y su consejo. Hay que respetar esa opinión y ese consejo. Por eso están aquí y han estado al lado de esta tercera generación de la academia. Les pido solamente respeto. Respeto, así como para ustedes, cuando tienen sus opiniones. Es simplemente lo que les pedimos. Respeto para la opinión de nuestros críticos. Ahí está la opinión de los críticos hacia Dulce. Hay que votar por ella con terminación 02 Distrito Federal. Lo ubicó hace unos momentos en el segundo lugar. Usted manténgala.